Varios temas tenemos en nuestra agenda informativa este viernes. Uno de ellos, el primero, anoche un hombre que cruzaba un puente peatonal en el norte de Bogotá fue abordado por tres sujetos que supuestamente lo iban a robar. La víctima reaccionó y les disparó. Luego de esto huyó. La inseguridad en la capital del país fue cuestionada duramente en el Consejo de Bogotá. Les vamos a contar qué responde el distrito ante las críticas. Pero también hablamos del coronavirus que sigue avanzando. Ya hay casi 10.000 contagiados en el mundo y hoy llegó a Rusia y al Reino Unido. Nuestros periodistas ya están listos en vivo para ampliar esta y otras informaciones del día. Empezamos con Julián Ríos, que es lo último sobre ese presunto robo en el que murieron tres personas. Buenas tardes. Hay que señalar inicialmente que este puente peatonal en la calle 123 con carrera novena está funcionando normalmente y que la policía ha garantizado la seguridad tanto de día como de noche. Incluso en las horas de la mañana se ha reforzado con varios uniformados. También lo último es que la alcaldesa de Bogotá, Claudio López, se ha referido al tema y ha dicho que al parecer se trató de una legítima defensa y que están esperando a que esta persona se presente para poder asistirla y poder también tratar de determinar en una investigación si se trató de una banda criminal, una banda organizada que está delinquiendo en este sector. Acribillaron a tres presuntos ladrones en un puente peatonal. A las 11 y 40 los criminales, según la investigación, siguieron a una persona desde el costado oriental del puente. Al llegar al otro punto en el occidente, los ladrones sacaron un arma blanca y un arma de fogueo para quitarle sus pertenencias. Pero el hombre estaba armado y sin pensarlo les disparó a los tres. Igualmente hacemos un registro de cámaras en el sector, podemos observar a una persona que se moviliza en el puente peatonal y que al parecer fue quien reaccionó frente a alguna agresión. Dicen que la persona que acabó con la vida de los tres presuntos ladrones bajó del puente y salió hacia el norte de la localidad de Usaquén. El comandante de la Policía de Bogotá, Brigadier General Gómez Heredia, llegó al punto y desde allí comenzó la investigación, que en tan solo unas horas dio sus primeros frutos. Logramos identificar un vehículo y a una persona que estaba en el lugar de los hechos y que después de que se hacen algunas diligencias en este sitio, esta persona sale del sector. Hombres de la SIGIN se apersonaron del caso. Con la ayuda de los oficiales que estaban en el sitio, comenzaron a mirar las cámaras de seguridad y encontraron que una hora antes los delincuentes habrían estado en el mismo sitio. Después de hacer la inspección al cadáver, encontramos que los obsesos tienen antecedentes, uno de ellos, hay dos que no tienen documentos y se requiere la identificación por parte de medicina legal. Las autoridades en el barrio Restrepo, en el sur de Bogotá, sorprendieron al sujeto que conducía el carro que llevó a los ladrones hasta el punto. Este vehículo y esta persona fueron quienes los trasladaron a este sector. Lo que presumimos, la hipótesis que tenemos es que estos sujetos estaban dedicados al hurto en esta zona de la ciudad. Ahora solo esperan que el hombre que disparó el arma de fuego se entregue para que así cuente su versión de los hechos. Noticias Caracol, del lado de la gente, aquí en ese sector del norte de Bogotá, hemos estado durante toda la mañana hablando con algunos de los transeúntes que pasan por este puente y nos han denunciado pues algunos hechos de inseguridad. También obtuvimos una cámara en la que se muestra a las personas, supuestamente los sospechosos que vienen caminando por esta plataforma y siguiendo a su víctima. Una vez se registra esta balacera y los hechos, aquí más adelante la policía interviene, hace la inspección de los caballeros, el levantamiento y luego abre el puente para su libre tránsito. Esto es lo que registramos desde lo que ocurrió con las cámaras de seguridad y los hechos de inseguridad que están registrando los transeúntes. En estas imágenes obtenidas por Noticias Caracol se observa a los tres presuntos delincuentes segundos antes de intentar cometer el atraco. Como se ve en el video, los hombres caminan rápidamente detrás de quien sería su víctima. Luego la cámara enfoca hacia otro lugar y es ahí cuando se presenta el hecho, que terminó con la muerte de tres personas. El video podría también ser una prueba para que los investigadores determinen qué fue lo que ocurrió. En la mañana, los peritos aislaron el puente y recogieron varias pruebas y testimonios. Y hace un mes atracaron a mi hijo aquí en la esquina, le robaron el celular, seis de la mañana, se bajaron del taxi dos tipos. Bueno, yo he escuchado que es muy inseguro. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? De varias personas que los atracan aquí. A primera hora de la mañana, luego de terminar la inspección y el levantamiento de los cuerpos, se reabrió el paso para los decenas de usuarios y viciusuarios. En el sitio encontramos un estuche o funda de un arma de fuego que fue entregada a las autoridades para que determinen si tuvo que ver con el caso. En otra cámara de seguridad quedó registrado a la hora del hecho un vehículo que tendría las mismas características del que fue inmovilizado en el sur de Bogotá. Las autoridades también están investigando este automotor. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se refirió al tema. Y la fiscalía y la policía están adelantando hoy mismo la investigación con la persona que legítimamente se defendió. Estamos viendo cómo podemos también asistirla y hacer la investigación para determinar esa estructura criminal de donde provenía, si tiene otras redes. En la mañana, la seguridad fue reforzada en el sector, mientras que las autoridades esperan que la persona a quien iban a atracar y que disparó contra estos hombres se presente a la justicia para aclarar su situación. El secretario de Seguridad de Bogotá ha insistido para que esta persona se presente ante las autoridades y así aclarar su situación con una cámara que está aquí ubicada en el centro automático de despacho y refuerzo del personal de uniformados de la policía. Está garantizando así la seguridad a todos los transeúntes en este puente peatonal. Desde el norte de Bogotá, Julián Río, Noticias Caracol. ¡Gracias! ¡Gracias!